Este domingo de pesadilla recargada sigue con Chucky, el muñeco diabólico. Y hoy no te pierdas el estreno de ESO por Megacine 5. Dije que hables, maldito. De lo contrario, te arrojaré al fuego. ¡Estúpida bruja, maldita zurra! ¡Te voy a enseñar a no meterte conmigo! ESO. Estreno hoy por Megacine 5. Hola, Georgie. ¡Suscríbete al canal! Este domingo de pesadilla recargada sigue con Chucky, el muñeco diabólico 2. Y al terminar, no te pierdas el estreno de Culto a Chucky por el 5. Nunca deja de ser divertido. Hazme un favor, Chucky. Mantén tu maldita boca cerrada. ¿Sabes qué, Andy? ¿Qué tal si en verdad estás loco de remate? ¿Ya lo pensaste? Baterías incluidas. A veces oigo cosas también. Muy bien, señora. ¿Sabes qué? Tú sigues. Regresaré en un momento. ¡Diablos! ¡Es un nido de locos!